Del 7 al 12 de marzo se llevará a cabo en la explanada del Palacio Municipal de Tlanepantla el programa de canje de armas 2017, a través del cual los vecinos recibirán aparatos electrónicos como pantallas y tabletas, entre otros artículos a cambio de las armas que entreguen, las cuales serán destruidas al momento. Y por eso yo celebro que aquí en Tlanepantla el día de hoy se dé arranque este programa de canje de armas, porque es justamente un mecanismo de incentivar la participación ciudadana en la prevención de la violencia y de la delincuencia. Yo espero que todos los vecinos que el día de hoy nos acompañan aquí, nos ayuden a difundir este programa, a compartirlo con sus vecinos, con sus familiares, para que sepan que aquí en la explanada municipal se habrán de estar recibiendo sus armas para poder canjearlas por artículos que además sirven en la integración familiar, otros sirven para la economía familiar y que de esa manera todos juntos podemos ir construyendo la seguridad que necesitamos. Durante el arranque de este programa, la alcaldesa de Misugalde informó que derivado de las acciones para combatir a la delincuencia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojó que Tlanepantla bajó dos niveles en el ranking de municipios más violentos del país, pasando del lugar 18 al número 20. Pero también tenemos que considerar que el fenómeno de la violencia y de la delincuencia es un fenómeno que se ha venido generando desde hace mucho tiempo, que tiene muchas aristas, que no solamente se va a resolver con más patrullas, con más policías, con más cámaras, que además son demandas que hemos también buscado solucionar de todos ustedes, con la adquisición de 80 patrullas el año pasado, con la construcción de nuestro edificio de seguridad pública, donde hoy nuestros policías tienen un espacio más digno y donde nuestro C4 tiene mejor tecnología y mejores instalaciones, sino a partir de algo muy importante, que es la participación ciudadana. En este evento, el comisionado estatal Eduardo Valiente explicó que a cuatro años de la implementación de este programa se han recuperado poco más de 14.600 armas cortas y largas, incluyendo las de aire, gas y salva, lo que contribuye a impulsar la convivencia pacífica. Es por ello que como estrategia de prevención del delito y la violencia, se implementó el programa de canje de armas, cuyo objetivo es captar para su destrucción aquellas armas que en los hogares puedan resultar una amenaza para los niños, jóvenes o personas que desconocen su funcionamiento y por lo tanto están expuestos a sufrir accidentes que incluso llegan a ser mortales.